6 de la tarde, 17 minutos. Nacho Girón, el placer de recibirte. Por favor, el placer de reencontrarlos. El placer de estar con vos. Total, no pasa nada en una semana en la República Argentina. ¿En qué estamos, Nacho? Bueno, estamos en, yo creo, una batalla de discursos, realidades y sensaciones. Porque el gobierno de Javier Milley, y no me peguen a mí, pero lo tengo que decir así, se tiene en estas últimas semanas, días, horas, mucha fe de que estamos empezando a transitar lo peor de la turbulencia, pero que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, la recuperación. Y la realidad, también tengo que decir, marca todo lo contrario. Lo que yo digo, que me encuentren en la Casa Rosada, no lo estoy inventando. De hecho, voy a empezar con un primer disparador, que es una segunda parte de una nota que dio Javier Milley y que se publicó en estas horas a CNN en Español. Y fíjense, si les parece, 35 segundos. Javier Milley diciendo, porque atención, volvió el segundo semestre. ¿Se acuerdan? Mauricio Macri, los brotes verdes. Bueno, Javier Milley usa esa expresión y dice que pronto, en instantes casi, todo va a mejorar. Le puedo decir que hay muchos elementos para ser optimistas. Si bien el 70% de los argentinos reconocen que hoy están peor, hay algo que es muy importante. Cuando nosotros iniciamos el mandato en diciembre, solo el 20% de los argentinos creían que de cara a los próximos seis meses íbamos a estar mejor. Hoy está en el 50%. Hoy la mitad de los argentinos cree que de cara a los próximos seis meses vamos a estar mejor. Un tema muy importante, resolver la inflación. El 70% de los argentinos están convencidos que vamos a terminar con la inflación. Cuando ustedes miran las nubes de palabras de generación espontánea, ¿sabe cuál es la palabra que más aparece, con más fuerza aparece? Esperanza. Entonces, el motor de los argentinos está intacto. Y yo le diría que en cuanto terminemos de sanear el balance del Banco Central, podamos eliminar los pasivos remunerados. En ese momento, cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente. Pero muy fuertemente. Muy fuertemente, dice. Yo no lo quería parafrasear, quería que lo escuchen ustedes. Sí, nunca escuché a un presidente que diga, che, vamos a fracasar, nos va a ir muy mal. Desde ya, podés ser más moderado también, ¿no? Digo, podés... Está apostando fuerte. Anclar un poco de expectativas. Digo, lo dejo dicho en esta columna y en este espacio porque es tan fuerte. No es que digo, bueno, se tiene en fe de que le puede llegar a funcionar. Dice, va a despegar fuertemente que no es, en honor a la verdad, lo que está mostrando la macro hoy, que está en un pésimo momento porque más allá del número de inflación, que incluso ponele que va a la baja, lo vamos a conocer esta semana, y que del 25 bajó al 20, del 20 al 13. El 13 ahora vamos a concederle a Toto Caputo el 10. El 11, podríamos decir, está a la baja. La baja sigue con salarios congelados, con lo peor, el grueso de los aumentos que todavía no pegó, hablo sobre todo de los servicios públicos, del gas, de la luz, del agua y de salarios que no están subiendo. De hecho, digo, el ejemplo del día de hoy, de paso lo confirmo para la gente que andaba preguntando ya por redes sociales, se confirmó hace un ratito nada más que finalmente no hay paro de transporte en el AMBA. Se coqueteó con esa idea todo el día, hay un cuarto intermedio hasta el miércoles. Pero fíjense lo que pasa, digo, como ejemplo que me sirve para clarificar lo que está pasando en distintos aspectos. Se arregló una paritaria, se arregló un aumento que tenía que ya empezar a depositarse hoy mismo en los sueldos de los trabajadores, en este caso, por ejemplo, de colectivos o de transporte público en general, y no llegó la plata. Entonces las empresas dicen, bueno, a mí la parte del subsidio que me tiene que depositar el gobierno no me lo dio, y desde el gobierno te dicen, es que no tenemos el dinero, y eso que todavía no liberamos del todo las tarifas, las liberamos, pero no todo lo que habíamos prometido. Entonces estamos en un entuerto que genera una conflictividad social. Otro ejemplo, paritarias, y algo que va a rebotar mucho en las próximas horas, por lo grande que es el gremio, camioneros. Había cerrado un aumento, primero el 25, después del 20. No se lo dan, dice Pablo Moyano. No, esto está arreglado con las cámaras empresarias, nos lo tienen que dar, o paramos el movimiento de camiones, y eso frena a la vez una producción en la República Argentina que ya viene frenado por la recesión. Entonces se empieza a tensar la cuerda social, y a la par que el gobierno dice vamos a despegar, cada vez hay más elementos que cuando vos hablás con el ala dialoguista del gobierno te dicen, se nos empiezan a prender luces rojas, y por eso digo, muchas batallas paralelas de mostrarte aguantá, 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 pero mientras tanto la situación se está picando, se está picando, se está picando. Lo de las paritarias va a ser clave, porque fíjense que les estoy hablando con un sector que tiene el poder de pararte los camiones, pero y los que están sueltos o los que tienen un gremio más flojo, que no tiene tanta espalda, tanto músculo político, que cuando la idea es no homologar, es decir, que no te firme la Secretaría de Trabajo, nada que esté más o menos arriba del 13, 15, 16%, no se firma. Y si no se firma, la empresa quizás o las patronales tienen una excusa para no entregarte ese dinero. Entonces está difícil. Y hay algo que está pasando y que está creciendo en el medio de este panorama, al menos inicial que les hago, que tiene que ver, digo, y le pegan el corazón del esquema de libertad, de los libertarios, valga el juego de palabras, que es, por ejemplo, las prepagas. Acaba de tuitear Toto Caputo, lo ponemos hace un ratito, parecía que lo hizo para este programa, pone, las prepagas le están declarando la guerra a la clase media, nosotros del gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Sí, pero esto era antes, porque ellos desregularon también para que las prepagas puedan aumentar lo que quieran, alguna encuesta le habrá dado mal. Seba, abajo lo están matando en las respuestas, porque lo que dicen es, vos desregulaste un área de la economía, como es en este caso de la salud, que está recontracartelizado. Perdón, y el área es el más sensible de todos que estamos hablando de la salud. Absolutamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde se agarra para decir esto? ¿A quién espera engañar con shock? No fue mi culpa. Y si vos me preguntases un poco de dato, un poco de opinión, Pablito, creo que empezaban a recibir números de que su gran sector, que es la clase media, vamos a decir, empezó a quejarse, porque ¿qué te está sucediendo? Pagás 200 lucas por un plan medio, solo vos, solo una persona, es lo que, por ejemplo, estoy pagando yo, 205 mil pesos sin el último aumento, y vos ves que el servicio no te mejora, y que encima ya te advierten que se viene otro aumento en los meses siguientes. Y un sistema colapsado. Después habrá que ver quién tiene la culpa de eso, no se sabe. Si sos jubilado, multiplicás ese conflicto por mil. Porque ponés que venías con una prepaga y venís con algunos quilombos propios de la edad, y te los estaba resolviendo en la prepaga, ahora pagás dos veces tu jubilación, si es la mínima, o una jubilación entera para pagar la prepaga. Y estás medio de REM porque no te podés bajar a los 65, 70, 75 de la prepaga porque andás... Está jugado. ¿Quién te va a agarrar? Entonces estamos como en el peor de los momentos de solo este ejemplo. Yo me acuerdo que la semana pasada les traje y generó algo de ruido el ejemplo también del debate que se estaba dando alrededor del repelente. Digo, cuando el mercado, por algunas características particulares, oferta de manda en el caso de los mosquitos, obvio, o cartelización como en el caso de la medicina privada, de repente te van marcando algunos puntos, no digo todos, vamos a ser sensatos, pero algunos puntos donde, bueno, la famosa mano que maneja y autorregular mercado no funciona tanto como pareciera, ¿no? Y cuando Caputo dice vamos a hacer lo que sea necesario, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se sabe o no? Es una gran pregunta que todavía no ha respondido el Ministerio de Economía. A mí lo que me dijeron antes de entrar acá es que van a llamar a los representantes del sector otra vez y van a tratar de pasar el peine fino. Bueno, hasta la semana pasada, cuando Caputo empezó a decir se le fue la mano, no había habido reuniones serias sobre este tema. Es decir, habían soltado, desregulado, como pasó en otros segmentos, el precio de la medicina prepaga y no mucho más que juntarlos y hablar de los problemas que tenían a nivel económico y ya. A mí lo que me decían sin reuniones confirmadas es este tuit lo que marca es que va a empezar a estar un poquito más en pie de guerra. Pero, insisto, lo traigo porque salió hace un rato y desde hace un rato que hasta he visto a algunos economistas liberales diciéndole a Totó Caputo, bueno, pero ustedes sabían lo que estaban desregulando. Y esto me lleva a hablar a lo segundo que les quería traer, queridos amigos, Seba Juli y Pablo, que es que arranca esta semana que podría ser una semana clave para la famosa ley ómnibus. ¿Se acuerdan? Más o menos la tienen en la cabeza. Era gigante, 600 artículos, ahora se le sacaron 200. Y los números del gobierno siguen finos. No los tiene hoy para sacar una ley ómnibus, pero está cada vez más cerca. Entonces, están negociando con algunas cuestiones que las quiero traer acá porque van a afectar a nuestro bolsillo. Uno de los temas que se puso sobre la mesa, que acá lo traigo siempre, es el impuesto a las ganancias. Está cerca el gobierno de que muchos de los bloques aliados, los amarillos, por ejemplo, o hacemos coalición federal, el espacio de Pichetto, les diga que sí. Pero me acaban de pasar, esto es información nueva, creo que todavía no la tiene nadie en la Argentina porque me lo acaba de pasar una fuente, es, dicen sí al impuesto a las ganancias, es decir, acá yo siempre lo dije, va a volver, pero uno, que no sea retroactivo, eso es una hija de puteada, que te cobren para atrás todo lo que te sacó Sergio Más. Dos, que se suba el mínimo no imponible para que sea significativamente más alto, es decir, que vos, por ahí, si te pasás un poquito del, yo creo, millón y pico, millón 500, que va a ser la base para empezar a pagar ganancias, al toque no te pases a pagar 35%, que tengas una escalita. Y esto está bueno. Igual pagás sobre el excedente. Sobre el excedente, por supuesto. Porque no es que el 35% te agarra desde cero. Porque si no te conviene ganar unos 400. Totalmente. Mucho menos. Eso ha pasado, ¿no? Se acuerdan con las distorsiones que generaba la famosa tablita de Machinea, ¿no? De José Luis Machinea, busquen los más jóvenes. Y está pidiendo la oposición de Aleguista esto, que no había trascendido hasta acá, a mí me parece destacable. Moratoria con premios al buen contribuyente, sí o sí, me dicen a mí. Nos plantamos en esta. Que no está mal para ponerte a la mesa. Sería que si vos pagás, no tenés deudas, no te acogiste a ningún régimen de cuotificación de lo que vos le pagás al fisco, ten algún premio o algún descuento. No está mal. No está mal. No, porque si no, digo, uno se siente como un boludo, lo digo así, si garpaste todo y después el de al lado que no pagó entra en una moratoria, ¿no? Igual, perdón. Si vos entrás a la FIP y no sé si alcanza a qué porcentaje, un alto porcentaje, cualquier tipo de contribuyente, te aparece un cartero arriba. Hace cinco años que dice, usted tiene una deuda. Sí. Esa deuda es gigante y todos los contratos te dicen, no te vas a preguntar. Es un error de sistema. No le doy bola, no le doy bola, no le doy bola. Pero me angustia todos los días que hay una factura y en algún momento la pagás en cuota, ¿no? Pásame los documentos de tu auto y no le doy bola. No, tengan cuidado con eso. Y una que me está diciendo a mí, una importante fuente de la oposición dialoguista, digo, de Juntos por el Cambio y hacia los costados, es que le dijeron que sí, en principio en estas horas al gobierno, a una reforma laboral, y voy a leer textual lo que me dice mi fuente, con incentivos claros para la creación de empleo. Entonces, ojo, hay que seguir de cerca qué significa eso. Y si detrás de esta reforma hay una flexibilización o lo que creo mucha gente, aunque sea por lo bajo, desde distintos sectores económicos y políticos, te dicen hoy que es, y bueno, con 45% de la economía no registrada o como mal se dice en negro, es evidente que hay que hacer una reforma de algo para estimular al empresario PyME a que tome gente registrada pero que no se muera en el intento, ¿no? Eso no está mal. No está mal. Igual es una pena que en este contexto estemos discutiendo algo tan importante que lleva un atraso enorme en años. Sí. Es una reforma laboral para que no sea ni asesina y para que no sirva a futuro este país. Es una pena que esté negociándose dentro de 400 artículos. Eso, eso. Esa y otras leyes también, esa de las que yo tengo conciencia debe haber un montón más. Y hacen el clavo de algo espectacular que es que además ya se cayó porque tenía 600, ahora tiene bastante menos. Creo que el gobierno aprendió un poco de sus errores y dijo, hey, sin los números, sin el músculo político, sin negociar antes, no puedo bajar al recinto. Bajar al recinto, le contamos a la gente, es sentarse en la Cámara de Diputados a votar ese día sin que las cuentas te cierren. Ahora yo creo que el Ejecutivo va a tener este número y quiero explicar en 10 segundos por qué quiere la ley Omnibus. Porque acá estamos en el plan de ajuste, la licuadora y todo lo que ya sabemos, la mar en coche. El gobierno necesita en algún momento pasar del plan de ajuste al plan productivo. A mí me juran entre paréntesis que todavía no está ese plan productivo. Pero vamos a fingir demencia y decir, bueno, algún día va a estar el plan productivo. Para eso necesitas que el capital de afuera te entre, te entre en dólares. Y el capital de afuera, yo lo vengo hablando con muchos empresarios que no quieren hablar, pero digo, confío que me dicen la verdad, es, yo para traerte guita necesito políticas de largo plazo. No te invierto en una mega empresa o me meto en un yacimiento petrolífero si hay DNUs y no leyes. Porque el DNU te lo voltea el primero que viene. Yo necesito ley. Entonces acá el gobierno creo que bajó un cambio, dijo, bueno, necesito ley y me pongo a negociar. Están para una mini novela política, yo sé que a estas les gusta. Tengo el flyer de lo que pasó ayer, La Libertad Avanza, pero particularmente Javier y Karina Milei invitaron a este evento. La Libertad Avanza en Cava. Para el distraído, distraído, decís, ¿pero qué están haciendo? Estuvo en el paseo a la plaza también, Milei, ¿no? El fin de semana, me parece. Ay, me lo perdí. Bueno. Puede ser, ¿eh? Tal vez estoy confundido yo. Como no lo puedo seguir en Twitter, a mí algunas cosas se me... Porque te bloqueó. Claro. No, 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 sé que estaban ensayando y entraron a chequear el lugar. No, no sé si ya puede decir en qué quedó, pero entraron a ver cómo era el lugar y qué sé yo. Bueno, La Libertad Avanza empezó a generar los papeles que necesita para armar La Libertad Avanza partido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ustedes dicen, distraídos, distraídos, capaz, pero ¿cómo? Si La Libertad Avanza ya es un partido político y ya ganó las elecciones y tiene un presidente. Error. La Libertad Avanza no existe. Existe como partido político solo en La Rioja, una de las 24 provincias de la República Argentina. Y pensando en 2025, aunque falte un montón, Karina Milei se está encargando de tener La Libertad Avanza con su sello propio en todas las provincias de Argentina. Entonces empezó en Cava. Allá necesitaba 4.000 avales, o sea, 4.000 personas que firman y digan, yo soy afiliado a este partido, lo podés fundar. Considero más o menos 2.500. Van a ver en estos días en las calles de Cava el típico escritorio. Sombrillitas. Sombrillitas, tal cual, y repelente, ojalá que le pongan, porque si no te matan los mosquitos, para firmar estos roles. Esto se va a replicar en distintos puntos del país. ¿Y qué quiere Karina Milei? Tener su propio partido, su propia estructura, para no depender de nadie. De nadie es ni del PRO, ni del partido de Victoria Villarruel. Y acá me van a matar, pero yo lo voy a decir, porque la verdad tengo una información muy chequeada. Para armar La Libertad Avanza, por ejemplo, en Córdoba, pero esto se replica, que yo sepa, en Mendoza y en Santa Fe, es decir, 3 provincias clave de la República Argentina. ¿Cuatro provincias necesitas o cinco? No, cinco necesitas, pero está muy avanzado en Cava, lo ponemos como distrito autónomo, algo en la provincia de Buenos Aires, y después Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Más o menos por ahí puede venir el armado libertario. Y entonces agarran a un niato, ¿puedo usar tu nombre? Sí. A Pablo Fábregas, y le dicen, necesito que vos seas mi apoderado y mi presidente de La Libertad Avanza en Córdoba. Y Pablo Fábregas dice, está todo bien, vamos para adelante, pero ¿qué me das? ¿Y qué le dan? Hasta ahora yo tengo relevado de tres provincias, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde a los Pablo Fábregas de la vida, perdón, Pablito, le dan a él o a amigos suyos la titularidad de PAMI o de ANSES. Entonces, que no es nada ilegal, yo lo quiero marcar, no es nada ilegal, lo que digo es, es una práctica que es más cercana a la política tradicional de antaño que la nueva. Casta, casta, casta. El que quiere, me escribe por las redes sociales, yo le paso los nombres, la verdad que acá no los quiero aburrir, pero tengo los nombres de todos los que están ahora teniendo esos roles, director de PAMI o de ANSES en Córdoba, en Santa Fe o en Mendoza. Creo que también está pasando, pero no lo tengo yo chequeado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algo similar se está armando en la provincia. Entonces, te dan el cargo y vos le armás el partido. Nada es purio. Digo, llama la atención, porque obviamente que son nombres no conocidos. Es una negociación política, pero a cualquiera le dan eso, claro. Bueno. Y hay que ver si esa persona a la que le dan ese cargo tiene la capacidad para... Es idónea. Claro. Sí, absolutamente. Ahí está ayudando Karina Milei junto con Lule Menem, una pareja que cada vez se la ve más cerca. Lule no es Martín. No, no, no. Es parte de esos primos. Con Lule había ido a la Copa de Ibiza, al ATP. Bueno, porque la verdad y esto... ¿Lule es hijo de...? No, Lule es... Martín es hijo de Eduardo. Martín es hijo de Eduardo Menem y Lule es como un primo de ellos. Ok. Y la verdad, digo, por fuera de... Muy succession todo. Muy. Y por fuera de mi ámbito de influencia, esto lo tiro completamente de oído, la verdad que en la Casa Rosada todo el mundo te dice Karina y Lule son pareja. Yo no me meto ahí, no pregunté, no lo tengo chequeado. Y no nos interesa la vida privada. Para nada, pero la verdad que se los ve todo el tiempo junto y es como cuando vas a Casa Rosada es como un poco la comidilla que se discute, que se habla de... Yo con Inés estoy un montón de tiempo junto y no significa que sea pareja. Pero bueno, igual y... ¿Pero cuándo? No, pero pareja es otra cosa. ¿Cuándo es un montón de tiempo? La vida, te junto. Digo, y en relación a lo que les estaba contando, les doy solo un nombre, digo Córdoba, la cito porque quizás es una de las provincias más importantes del país, ahí tenés a un tipo que no te va a sonar que se llama Marcos Patiño que es el apoderado de la libertad avanza en tierras serranas y le dieron la titularidad del PAMI. Tengo el nombre también de ANSES y esto en otras provincias igual. Entonces, nada, está, lo quiero marcar porque yo sé que falta un montón y yo sé que esto es alejado al bolsillo de la realidad de la gente, pero me marca una libertad avanza que se va avivando de que para llegar mejor al año que viene y ni hablar, recomponer un poco su músculo político del Congreso, necesita algo de política tradicional y para eso que su sello se extienda. Karina no quiere nada a Macri, pero nada, absolutamente, es más, creo que Javier Milei lo quiere más a Macri porque tienen un contacto asiduo, es verdad que con buena onda le dice que no hay muchas cosas que Macri le sugiere, de hecho en algún momento Macri casi pone ministros y mágicamente se frenó y la verdad que Karina Milei te metería ahí también a Nicolás Caputo y te meto ahí también a Nicolás Pose, el jefe gabinete y es una buena pregunta, yo no lo tengo tan claro, pero hay como ahí una suerte de cercado de Mauricio Macri de que se quede en el PRO, dicen en la libertad avance que no nos cope el gobierno y en todo caso si nosotros queremos incluir a alguno lo llamaremos nosotros. Nacho, hoy ya se nos va el tiempo, pero el lunes que viene podemos hablar de la SAD, de la Sociedad de Sanónima. Por supuesto, me encanta, estuve averiguando un poquito. Ayer vimos los tweets de Scioli que hace un par de años había dicho no de ninguna manera y ahora quiere, María O'Donnell le preguntó el otro día. Sí, acá. Los tiempos cambiaron, María, es otro contexto. Cambian todo el tiempo para personajes como Scioli, sí. Y hay que ver qué pasa con ese dinero que prometen, que dicen independientes. Y con algo que te lo tiro como venta para el lunes que viene si querés, que eso fuera acordate incluido en el decreto de necesidad y urgencia y la mayoría de la política dijo, pero esto no tiene, a ver, es discutible, sí, recontra. ¿Qué tiene de urgente? Y de necesidad. De necesidad, claro. Así que sí, es un tema lindo ahora para los muchachos de Fútbol de la Muerte que seguramente lo viene siendo. Imagínate ellos cómo están. No, me imagino, me imagino. Viene Luli Trujillo hoy a Fútbol de la Muerte. Sí, está por acá. Pobre Luli. Con el que hemos compartido mucho aire. ¿En dónde? En el lugar, en Piringundín, es raro, ¿no? No son tan grandes. En la calle, streaming, tenemos la misma edad. Caminaron la calle. Yo soy un poquito más grande quizás. Bueno. Gran valor. Gracias, Nacho. Un placer como siempre, queridos amigos. Nacho Girón en Vuelta y Media.